Falleció el héroe de la República de Cuba, general de división de la Reserva, Antonio Enrique Luzón Batle. Ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 1957, formando parte de la columna 9 José Tey, comandada por René Ramos Latour, demostrando en cada acción arrojo y valentía, siendo ascendido al grado de capitán y nombrado jefe de pelotón. En abril de 1958 se incorporó al segundo frente oriental, Fran País García. Por su destacada participación en los combates, disciplina, espíritu de sacrificio y valentía, el 3 de agosto de 1958 fue ascendido al grado de comandante del ejército rebelde y nombrado jefe de la columna 17 Abel Santa María. Al triunfar la revolución, recibió la orden de garantizar el traslado de la caravana de la victoria encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en su trayectoria hacia la capital. En las Fuerzas Armadas Revolucionarias ocupó diferentes responsabilidades, entre las que se destacan segundo jefe del campamento militar de Managua, jefe de la sección de operaciones del ejército occidental, jefe de la dirección de operaciones del Estado Mayor General, jefe del Cuerpo Independiente del Oeste, segundo jefe del órgano de inspección de las FARC, y entre los años 2000 y 2008, jefe de la Jefatura de Tropas Especiales de las FARC. Durante el rechazo a la invasión mercenaria en Playa Girón, participó como jefe del Batallón 180 de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Cumplió en dos oportunidades misión internacionalista en la República de Angola. Por su capacidad, conocimientos y experiencia, cumplió tareas en otras instituciones del país, como ministro del Transporte, vicepresidente primero del Instituto Nacional de la Reserva Estatal y vicepresidente del Consejo de Ministros. Fundador del Partido Comunista de Cuba, integró el primer comité central siendo delegado a sus congresos. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera, séptima, octava y novena legislatura. En su trayectoria le fueron otorgadas diferentes condecoraciones. Ostentaba el título honorífico de héroe de la República de Cuba. Su cadáver será cremado y sus cenizas serán expuestas el próximo viernes 23 de septiembre desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del día en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, donde permanecerán hasta su posterior traslado hacia el mausoleo del segundo frente oriental Fran País en la provincia de Santiago de Cuba. Firma la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gracias. Gracias.